Hola, ¿cómo están mis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy les traje un nuevo video, como meterte en una botella. Probablemente suene curioso, pero sí se puede lograr. Así que si tú lo pones en práctica lo vas a hacer. Yo ya lo hice, espero que esta vez lo puedas hacer tú. ¿De qué se puede? Sí se puede. Habrá que esperar. Empezamos el proceso. Para ello necesitamos una botella, que puede ser cualquiera, de vidrio, de plástico, la que ustedes deseen. En este caso yo elegí una de vidrio. Bueno, me parece más conveniente, ¿no? Siempre les recuerdo que reciclen botellas. Que no compren una botella para hacer este tipo de experimentos. Así que cogí esta botella. Necesitamos una jarra con agua hervida, caliente. Necesitamos azúcar, una cuchara y una infusión. En este caso, yo ya le he agregado el azúcar. Y ya le puse la infusión. Solo que falta removerla. Utilizamos esta cucharita. Removemos el azúcar. Para que se disuelva muy bien. Bueno, ya hemos terminado de disolver. Ahora viene el momento más esperado por todos. ¿Cómo meterte en una botella? Suena algo muy curioso. Que probablemente todos estén pensando, no se puede hacerlo. Y yo les traigo la respuesta. Que sí se puede hacerlo. Empezamos vertiendo el agua hacia la botella. Depende de cuánto quieras. Si quieres la mitad, tres cuartos, ya será a como tú elijas. En este caso, yo voy a elegir que la botella esté llena. Siempre me gustan las cosas bien hechas. Y esta vez voy a llenar bien la botella. Espero que estén tomando nota. Estamos avanzando. Ya casi terminamos de llenar la botella. Ya está. Bueno. Ya hemos terminado. De cómo meterte en una botella. Ya está. Hemos metido la infusión del té, la jarra. Y el té lo hemos pasado a la botella. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo meterte en una botella? Y lo hemos hecho fácil. Una infusión de té, lo hemos metido a la botella. Así que espero que me hayan entendido el video. Bueno, espero que les guste. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Y activen la campanita para nuevos videos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Que estén muy bien.